Usted hablaba de la modificación de textos legales. Esto me lleva a preguntarle una duda con respecto al tema de la Fiscalía. ¿Usted ha pensado en algún momento que la Fiscalía General de la Nación, que la Procuraduría de la República, deba ser un órgano colegiado y no un único Fiscal General de la República? Lo pensé cuando, hace algunos años, se dio esta discusión. Hace poco tiempo lo di con un grupo de compañeros que están trabajando en el tema. No tengo decisión formada, por ende, sostengo que el sistema que tenemos hoy es el que vamos a llevar adelante.